Bueno gente, seguimos jugando con esta pedazo de iso que me ha sorprendido muchísimo y seguimos con los aleatorios, claro que sí, así que... ¡Vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de 5 aleatorios para mi team versus 5 aleatorios para el team de la CPU, así que... ¡Vamos! Vale, vamos a ajustes de duelo, vamos a ver que tenemos por aquí, muy fuerte, locutor 2, transformación sí y ajuste del mapa no, vale, todo correctísimo como tiene que ser y jugador 1 versus CPU y en batalla PD claro que sí, ¡Vamos! Me siento más emocionado Pues nada gente, 5 aleatorios para mi persona y 5 aleatorios para la CPU, para la máquina Y nada gente, estamos en la nueva iso del amigo Franco Assassin y aquí gente los aleatorios son muy importantes porque dependiendo del personaje que nos toque tendrá más o menos poder y aparte tendrá más o menos barras de vida Ya que estamos en una iso con barras de vida adaptativas, que incluso gente cuando sale el personaje nos sale cuantas barras de vida tiene, por ejemplo joven Gohan tiene como bien pone aquí HP11, 11 barras de vida gente Que yo a partir de ahora voy a decir que es un personaje de puntuación 11, ya que las barras de vida también son más o menos equitativas al poder del personaje Así que esta iso me gusta gente, me gusta, es un detalle muy grande la verdad Venga empezamos, desearme suerte gente, no seáis malvados El primero para mi equipo será normal, color 1 si Vale mira, me representa gente, me representa Psycho, Super Saiyajin 5 falso Puntuación 12, 12 barras de vida, no está mal No empezamos nada nada mal Y encima lo podemos transformar en Super Saiyajin Blue Me gusta gente, me representa, me representa mucho Venga el segundo para mi equipo será normal, color 1 si Vale, King Cole Puntuación 7, 7 barras de vida, forma final A ver, voy a ver si se puede transformar Espero que sí, porque si no Alta estafa de personaje para hacer esta iso Alta, alta estafa gente No me conozco esta iso aún, mucho Vale, no se puede transformar gente Así que, chustiferio de personaje gente En el anterior aleatorio me tocó Hat Jack Y ya era un poco chusta, con puntuación de 9 Pues con puntuación de 7 gente King Cole me parece que será un trocito de carne Pero bueno, hemos empezado bien con Psycho Así que, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Venga el tercero, para mi equipo ¿Será normal? Color 1 si Vale, Freezer Golden Freezer, evolución definitiva Puntuación de 10, 10 barras de vida Y por cierto Por cierto gente Por cierto, por cierto Pues bueno, ya sabéis ¿Cuál es la coincidencia no? Padre e hijo Hashtag coincidencia Hashtag yo no lo creo Venga, seguimos Freezer y Psycho son hermanos Yo sé que mucha gente lo entendéis Y otros os habréis quedado locos Quien sepa por qué digo que Freezer y Psycho son hermanos Que lo deje en los comentarios Venga, seguimos El cuarto para mi equipo ¿Será normal? Color 1 si Vale, esto ya me gusta más Gogeta Super Saiyajin 5 Puntuación 13 13 barras de vida Esto ya Mejora bastante Venga, y el quinto y último Para mi equipo ¿Será normal? Color 1 si Vale Baby Yanemba Puntuación 9 9 barras de vida Me esperaba más Me esperaba un poquito más Con el último personaje, gente El team en verdad Es peor que la vez pasada Que el aleatorio pasado Le daré una puntuación Gente De un 8 Este personaje penaliza Bastante Por no decir mucho Ya que En las isos de Franco Assassin La diferencia se nota bastante Así que Penaliza bastante, gente Aunque tengamos personajes buenos Como Psycho Y como Gogeta Pues Este personaje pesa mucho Así que Puntuación de 8, gente Venga, le damos a fin Y nada Vamos a empezar Con el team de la CPU Venga El primero para el equipo De la CPU Será normal Color 1 si Vale Empiezan fuerte Empiezan bastante fuerte Black copy Gogeta Super Saiyajin Rosé Blue Puntuación 13, gente 13 barras de vida Hashtag Dangerous Venga El segundo Para el equipo De la CPU Será normal Color 1 si Vale Black Saiku Black Saiku Que sería Black Saiku Pues bueno, gente Este personaje Es la primera vez Que lo veré Pero Tiene 12 puntos 12 puntitos Gente 12 barras de vida Así que Supongo que será Bastante peligroso Por cierto Le quedan bien Estos cuernos aquí Bueno Estos mechones Negros Aunque los tiene Un poco descompensados ¿No? En verdad Debería de estar Este un poco más Para la izquierda Y este más Un poco para la derecha Bueno Para la derecha No, mentira Más para el centro Está despeinado Gente Este personaje Venga Seguimos El tercero Para el equipo De la CPU Será normal Color 1 si Vale Goku Black Super Saiyajin Blue Rosé Cuidado gente 14 de puntuación 14 barras de vida Cuidado 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 Mucho cuidado Gente Mucho cuidado 14 Me da miedo De momento El team de la CPU Tiene mucha más potencia Que mi team Por cierto Los dos últimos Con las manos así Con los dos dedos En la frente Haciéndose los chulos Hashtag coincidencia Hashtag yo no lo creo Venga El cuarto Para el equipo De la CPU Será normal Color 1 si Buah Otra vez Tío Este salió ya En el anterior Aleatorio Gente Me echa Goku Super Saiyajin 4 12 puntos De puntuación 12 puntos De puntuación Suena extraño 12 puntitos Gente 12 barras de vida Pues bueno Gente Salió en el aleatorio Pasado Y ya vimos Que cuando se regenera El ki al máximo O cuando se pone El ki al máximo Mejor dicho Pues no se le acaba Hasta que tira un poder No se le acaba Gente Tiene ki al máximo Permanente A no ser que haga un poder Así que Hashtag Hashtag Dangerous Me dio problemas En el anterior vídeo Mal El team de la CPU Tiene mucha potencia Gente Venga Y el quinto Y último Para el equipo De la CPU Será normal Color Uno así Vale Zamasu Aquí Han estado Medio bien 7 puntos Gente 7 barras de vida Zamasu Con sonrisa de loco Por cierto Bueno gente El único personaje Que es un poco asequible Es Zamasu Todos los otros Son portentosos El team de la CPU Tiene una nota De Hombre Superior al mío De un 8 8.75 Si Le doy una nota De un 8.75 Ya que Por las puntuaciones Sobre todo este Que me da miedo 14 Pues Es mejor que mi team Bastante mejor Y aparte Este tiene una puntuación De un 12 Pero Viendo lo que me hizo En el vídeo anterior Yo le doy una puntuación De un 13 O de un 14 Por lo menos O sea Hashtag Dangerous Pero bueno gente Yo lo de las puntuaciones Me lo he sacado de la manga Ya que Eso solamente refleja Las barras de vida Pero bueno Estamos en el canal De JHcon89 Y yo hago las cosas así Venga gente Le damos a fin Y nada Vamos a jugar En Kame House Pero antes de empezar Gente Traguito de agua Tragazo de agua Y ahora si gente Sin más preámbulos Los más seguros Que perdamos Pero Comenzamos Y nada gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción De este vídeo Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gato Mafia Suscribiros Y también encontraréis El enlace A mi Instagram Seguidme Aparte gente Suscribiros a este canal El canal de JHcon89 Si es la primera vez Que me veis Activar la campanita Dejarme un pedazo de like Que así me apoyáis Y también Compartir el vídeo Con vuestros amigos No seáis malvados Hombre No seáis malvados Vale gente La batalla Esta primera Es importante Lo que hagamos con Zyko Puede marcar el gameplay entero No me ha pillado eso Porque Porque he tenido mucha suerte Vale Poder contra de transportación Eso me gusta Vamos Vale Quita bastante Cuerpo a cuerpo Zyko Quita bastante Ah Bien Venga Zyko De mi corazón Zyko De mi corazón Una contra o algo Es que es muy rápido Tío El copy Black Gogeta Ese tío Es muy muy rápido Otra vez Otro poder Pues llévate tú esto Ahí está Ahora enganchada Vale Vale 20.000 Me esperaba menos Bastante fuerte Zyko Bastante fuerte No se si transformarlo En Super Saiyajin Rose No tengo ni idea Me lo estoy pensando Pues muy difícil Parar a alguien Tan rápido Tío Se me ha ido Se me ha ido el mando Que rápido es Tío No puedo hacer nada Vale Se eche tacón Con un puntito Solo Vamos Un poco de cuadradito Puro le quiero hacer Ahí está Cuadradito Puro Máximo A volar A volar Crack Vamos Buah Esta batalla Va a ser chungerele Me da miedo El Mecha Goku Gente El Mecha Goku Me da miedo Transformación En Super Saiyajin Blue Vale No me ha sumado La vida Ni nada No me ha subido Pero Vamos a ver Si es mejor Este Zyko Teletransportación En el poder final Y 26.490 Me gusta Me quedo Con esta transformación Gente Me quedo Con esta transformación Se le han quedado Los rayitos De Laura Al Copy Black Gogeta Ese Venga Mira Mira Zaikito El siguiente Que tengo yo Será King Cold Cambiaré el orden En verdad Intentaré que King Cold Ya que tiene puntuación De 7 Luche contra Zamasu Que también tiene puntuación De 7 7 balas de vida Así que No sé quién puedo sacar De segundo Contra el Black Zaiko Ese Vale Han cambiado el orden Gente La CPU acaba de cambiar El orden Acaba de cambiar El orden Y el segundo Que saldrá Será Mecha Goku Super Saiyan 4 La CPU Me está vacilando Gente Me está vacilando Al carré Vale Facilito La primera batalla Bastante facilita Vale Va a cambiar de personaje Gogeta Gogeta será El indicado Gogeta Super Saiyan 5 Que es Mi primer personaje Mejor O el segundo No sé si el primero Psycho O este es el primero Aún me queda por probar Esta ISO Gente Aún me queda por probar Esta ISO Cuidado Me gustan los podercitos Me quería enganchar Tío Le sube el ki al máximo En un momento Y cuando se lo sube O sea Se le sube el ki Automáticamente Y cuando se pone ki al máximo Le perdura Vale Me estaba cubriendo Como me he comido eso Así que muy al loro Gente No tenemos que dejar Que se cargue El ki al máximo De color azul Porque si lo hace Ese mecha Goku Nos va a mandar Al carré Con facilidad Ya que también tenía El efecto blindaje Gente Así que Aparte de tener El ki al máximo Uy que buena Tenía un montón De evasiones activadas Con el chetamiento Aparte de que Me puede hacer Cuadradito puro Y que quita más Y tiene más defensa Pues también tiene El efecto blindaje Cuando tiene el ki En azul El ki al máximo Así que No tenemos que dejar Que se chete Gente No debemos dejarle Debemos la vida verde Eso me gusta Se quita vida También me gusta Vale Bien cubierto Se me ha quedado Laura Tío Molesta mucho Detrás de ti Me cheto Así por lo menos El aura tiene sentido Vas a cargar El ki al máximo Ya Bueno gente Mientras nosotros Tengamos el ki al máximo Le rompemos El efecto blindaje Se lo rompemos Vamos Vámonos Bien A volar Ahí está Lo estamos dominando Más de lo que yo pensaba Bien Porque hablo Porque hablo Tírame un poder Anda Tírame un poder Me echa Goku Que no es justo Que tengas el ki al máximo Siempre Vale A ver Buena Un golpe perfecto Ah vale Le rompemos el efecto blindaje Aunque no tengamos El ki al máximo Yo pensaba Que no era así Se acaba de chetar De nuevo ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te chetas Si ya estabas chetado Kruken? No puedo ni tocarlo Tío Tiene ¡Harto! Tiene un montón de evasiones Tío Cuando se cheta No puedo ni tocarlo Tío No puedo ni tocarlo Cuadradito puro Tío No puedo hacer nada Gente No puedo hacer nada Contra él Vale Venga Vamos Me cheto Oh Me he pasado Uy Qué bueno Qué buena habilidad Cuando me cheto También yo También tengo pasión Tendría que tener Más persecución Tío Me pillan del aire Poder final Bien 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 El puño El puño del dragón Gente O el golpe del dragón Como lo llaméis vosotros Hombre Le debería de quitar bastante ¿No? Bien Al carré 28.140 No me esperaba tanto En verdad Vale King Cold Vale Los dos Con siete barras de vida Vamos Por cierto gente Yo Ahora lo cuento Como lo pone Franco Porque Lo voy a poner en pausa Y lo voy a explicar Por ejemplo Esto gente Yo antiguamente Siempre le decía Que eran seis barras de vida Ya que marca seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero lógicamente En verdad son siete Así que a partir De ahora contaré las barras de vida Como lo cuenta Franco Por lo menos en su ISO En verdad Ya que cuando No tenemos ninguna casilla Cuando no hay ningún indicador aquí Nos queda una barra de vida Así que lógicamente Sí que son siete En vez de seis Aunque yo Antiguamente Por ejemplo En el gameplay de los Ozarus Cuando yo decía Cuando yo decía que los Ozarus Tenían cuatro barras de vida Viendo la lógica De mucha gente Y de Franco Tenían cinco Ya que tenían cuatro indicadores Y cuando se quedaban Sin los cuatro indicadores Aún le quedaba la vida roja Y eso es una barra de vida Así que serían cinco Gente Así que he explicado esto Porque seguramente Habrá gente que me lo pregunte Pues nada gente Seguimos Hay que dejarlo todo claro Gente Todo claro Ya sabéis que a mí me gusta Dejarlo todo claro Enseñar las isos Con directos y todo eso Antes de utilizarlas Para que veáis los personajes Y nada Es una cosa Que me gusta hacer a mí Una cosa que creo que es buena No es algo malo Me parece que es una virtud Vamos Aparte si me equivoco También Sé admitirlo Vamos Lo mismo que sé también Aceptar críticas Pero críticas No siempre que sean positivas Que sean también No negativas Mejor dicho Constructivas En verdad Las críticas negativas Hacer daño a mala leche Bueno También las escucho Pero si te mando al carré Después No te quejes Zabasu Zabasu Me estás haciendo pupa A King Cold Gas No me ha dejado Y no se cheta igualmente Tío No se cheta Uy Que buen golpe Ha aparecido con un golpe perfecto Y le da un golpe en el estómago Ha quedado guapo Eso Ha quedado espectacular No se lo esperaba Ni la CPU Eso Quédate esto Quédate quieto ahí Se ha movido Se ha movido Pero mira Al final se ha comido un poco Al final se ha comido un poco Buena pasión Siendo final este No vale para nada Tío Pero para nada No vale para nada No Tiene el efecto Blindage activado Vale ya no lo tiene Cuando le hemos golpeado No lo tenía por suerte Le dura poco Le dura poquito Le dura poquito Uy pensaba que estaba Abazo Pero no Gas Pues al final Pues al final gente Esta batalla La vamos a ganar La vamos a ganar Esta batalla Yo pensaba que la perderíamos Pero no Vamos bien Vamos muy bien Tenemos a Zyko entero Así que me siento seguro Con Zyko gente Me siento muy seguro Aunque bueno Aunque dan personajes Portentosos Del team de la CPU Aunque dan personajes Potentes Pero no tiene pinta De que vayamos a perder Al carré Vale va a salir Black Zyko Y va a luchar Contra su hermano Freezer Creo Contra su hermano Freezer Golden Freezer Vale vamos a ver Que tal será Este Black Zyko Puntuación que tenía Freezer Barras de vida 10 Y puntuación que tenía Black Zyko 12 Si no recuerdo mal Así que Se supone que Estamos luchando Contra un personaje Que es más poderoso Y con más barras de vida Así que Tenemos que hacerlo bien Gente Tenemos que hacerlo Bien No me ha enganchado Vale el agarre Bastante guapo Por cierto 1500 y pico 1580 Me ha parecido ver Así que tampoco No quita mucho No Vale bien No me enganchas No me enganchas Con los podercitos Buena pasión Tu tío Una contra o algo ¿No? Venga ahí Vamos Vale Me he cheto Con dos puntos No Tengo que esperar A tener tres Supongo A ver con tres Con tres Sí Poder al máximo Venga Cuadradito Purito Purito Máximo Se cubre Venga Vamos Vamos Venga ahí Me gusta este mapa Tío Porque muchas veces Lucha rozando el mar Como estamos ahora Con medio cuerpo fuera Y medio cuerpo dentro del agua Me gusta eso Es un buen detalle En verdad Es un buen detalle De este mapa Vamos Vamos Venga ahí Cuidado Casi Pero no Buena contra Que me ve la vida verde A mi hace rato Y no me he dado ni cuenta Gente Estoy Muy pendiente De la batalla En verdad No estoy tenso Como en otras batallas Porque tampoco nos vamos mal Aunque esta batalla La vamos a perder Creo La batalla de los hermanos bastardos La vamos a perder Gente Pero Yo sé que la global No la voy a perder Es muy difícil Tengo a Saiko Y a Gogeta Bastante enteros Bueno En verdad Saiko lo tengo casi entero Del todo Pero si Esta batalla Contra Black Saiko Me parece a mi que no Uy El poder final Que buena Basión Que rica Llévate tú esto Tú se te la has llevado Crack Yo me he esquivado tu bola Pero tú te has llevado mi bola Que mal suena Que mal suena Gente Uy Me he quedado aturdido Me he dejado aturdido Madre mía Tío Como tarda En rellenar Dos barras de aquí Chustas Tío Ahora Te dejas el dedo El dedo gordo Ahí Presionando el círculo Para que no suba Casi nada Gente Sube muy lento Vamos Bueno Venga Monos Venga ahí Buena Black Saiko Black Saiko Vale Se cheta Y lo hace con un punto Lo hace con un puntito Se nota la superioridad De Black Saiko Ante Golden Freezer Se nota bastante La superioridad Vamos Venga ahí No me engancha No me engancha Con ningún poder Ni con el primer poder Ni con el segundo Ni con el poder final Ni con ninguno Me libro de todos Gente Me libro de todos Los poderes de Black Saiko Ah No me deja chetarme Vale Voy a esconder Para chetarme Aquí está Y voy a por ti Venga Cuadradito Purito Para el Black Saikito Vámonos Y en verdad No me acordaba Ahora estaba pensando yo ¿Quién le queda Al team de la CPU? Le queda El Black Goku Es el que tiene Puntuación de 14 Gente Le queda Al mejor Cuidado Gente Cuidado Que a lo mejor Estaba yo Muy seguro De ganar La batalla principal Cuidado Cuidado Se pira Tío Para guardarse vida Vale Bien 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 Acercate Como tardan Cargar el ki Que desagradable Ahora Vámonos Vamos a ver Que tal eres tú Vale Es fuerte Gente Es fuerte Es bastante fuerte Se nota No le he durado nada Vale Este personaje es fuerte Mi coqueta Super Saiyan 5 Así que Prepárate Black Goku La verdad Esto Me parece que sería Una fusión entre Black Goku Y Goku Aunque en el nombre Me parece que ponían En el roster Black Goku Solamente Super Saiyan Rose Super Saiyan Blue Pero si Me parece que es una fusión Entre Black Goku Y Goku Normal Vamos Si Siguiendo la lógica Por el pelo Por las transformaciones Y por la ropa El pantalón negro Y la camiseta Es una fusión entre Black y entre Goku A ver cuánto me quita Con esto 13.660 Me esperaba más Pero bueno También está luchando Contra un personaje De puntuación 12 Que tiene Alta defensa Gente O sea Muy al loro Buena basión Pero si Este personaje Va fuerte Que es Black Psycho Bastante más Se nota Yo lo noto Lo noto Lo noto Y se cheta Y la CPU Lo maneja bien La CPU Lo maneja bastante bien Al parecer Ojo Llévate esto Tú Bien Tú Tú sí Que te lo has llevado Igualmente Los poderes míos Quitan más Quitan bastante más Venga Detrás de ti Quería hacer Ahora Aquí No me he comido eso Gracias a la habilidad Del chetamiento Gente Al sentido salvaje Que me provoca Buena Uy Menudo agarre Menudo agarre Cuidado gente Que esto no está ganado Vale Voy a sacar a Baby Yanemba Que en verdad Tocaba a este personaje Pero Estaba tan pendiente De lo que pasaba En el gameplay Que no me he acordado De cambiarlo Uy Quita bastante Black Yanemba Black Yanemba Perdón Baby Yanemba Como hay tantos blacks Gente Yo ya Solamente pienso en black Black baby Empiezan por B Gente Es lo mismo Buena contra Lo malo es que este personaje Tiene nueve barras de vida O sea que No creo que pueda ganar Contra ese Black Goku Fusión Venga Yo soy un poco Vendeú Yo me esperaba más Me esperaba más potencia Gente Me esperaba más poder De esta fusión Entre Black Y entre Goku No es un mal personaje Ni mucho menos Pero Uy Tiene transportación Como la primera habilidad Pensaba que sería chetamiento La teletransportación Suele estar Siempre Casi siempre Por lo decir siempre En la segunda habilidad No en la primera Por eso me he quedado Un poco loco Hemos hecho un detrás De ti Que no me esperaba Ni yo Jugar Vamos Buena Vámonos Vale Le puedo hacer un detrás de ti Con dos puntos de habilidad Pero Voy a cargar el Berkey Y los detrás de ti Los dejamos para después Vámonos Ah Pensaba que sería choque Me estaba preparando Para el choque Cuadradito puro Ahí está Cuadradito puro De nuevo Ah Se lo esquiva Poder final Sorpréndeme Se lo ha esquivado Tío Para tirarme su poder final Y me lo he comido Con patatas 24.360 Toda la ventaja Que le sacábamos en vida Me la ha recortado Íbamos bien Íbamos bastante bien Para ganar con Baby Yaremma Pero ya no Otra vez más Groton El Ki Se está luciendo la CPU La verdad es que lo maneja bien El personaje es más flojo De lo que yo esperaba Pero lo maneja bien La CPU Lo maneja bastante Bastante bien 21.850 Me está haciendo Polvo cósmico Detrás de ti El Ultra Instinto Lo sabía Que estaba detrás de él Antes de estar De lo que iba Tío Vale El siguiente en salir Será Psycho Super Saiyan Blue Que ya está preparado Así que Cuando este caiga El que lo termine Será Psycho Terminará Tanto con este blanco Q-Fusion Como con el otro Psycho Con el Black Psycho Cuidado Levántate Uy Casi me lo como Detrás de ti Venga ahí Se va para el mando Un segundo Maldición Vale Se estaba chetando Creo Agarrón Ahí está Voy a cargar el Ki Vale Carga el Ki Bastante rápido Y vaya por ti Amiguito Poder final Para tu cuerpo 21.440 No está nada mal No está nada mal Al Carre que me ha mandado Bueno Por lo menos Baby Yanemba Ha hecho un buen servicio Me esperaba mucho menos de él Oh Que vacilada Que te he metido Segundo poder Se ha caído Un poquito Tío Se ha caído Un poquito Antes de que lo enganchara Que lástima Tío Lo hubiera mandado al Carre Me hubiera quedado brutal El poder final Pues me ha enganchado bien Para estar en el suelo Me ha enganchado muy muy bien Vamos a terminar con esto Psycho gente Psycho Cuerpo a cuerpo Quita un montón Alta defensa Se cheta rápido El Psycho de toda la vida Gente El Psycho de toda la vida Aunque tenga el pelo azul Es mi Psycho gente Tiene el control de Psycho antiguo De Psycho el chetado El clásico Quita un montón Cuerpo a cuerpo gente Ni Black Psycho Ni tonterías Psycho El original Gente Brutal Brutal Brutalísimo Gente Brutalísimo Ahí está Limpiándose el hombro Como el que no cree la cosa Y nada gente Dejo el palco encima de la mesa Y la verdad es que me esperaba Perder este gameplay Pero no No, no La verdad es que Voy a Si voy a quitar eso de Puntuación 14 O Puntuación 12 Y todo eso Porque ya hemos visto Que no tiene nada que ver En verdad Eso solamente O sea Eso solamente Refleja las barras de vida No se nota la diferencia De poder Yo pensaba que si Pero no Ya hemos visto que no Verdad La verdad es que Baby Janemba No se alejaba tanto Del poder de La Goku fusión Y uno tenía 9 Y el otro 14 Hay 5 puntos de diferencia Gente Así que nada Vamos a volver A lo antiguo Gente Solamente diremos Las barras de vida Que tiene Y no diremos Como si fuera una Puntuación global Es un Bueno Una cosa que me inventé yo Que ha durado un vídeo Y ya está Hay que probar cosas nuevas Gente Y si salen mal Pues salen mal Y se vuelve A lo antiguo Claro que si Gente Claro que si Hay que saber Improvisar en la vida Claro que si Pues bueno gente Batalla más sencilla De lo que yo esperaba Esperaba perder el gameplay Y al final Ha resultado bastante sencillo Nos quedaba un vida Con Psycho Y nada gente Psycho Psycho O sea Es un seguro de vida Gente Es un seguro de vida Pues nada gente Se vendrán muchísimos Más gameplays Con esta ISO Como ya he dicho Y me está gustando mucho Tengo que admitir Que esta ISO Me ha sorprendido mucho No me lo esperaba Que me gustara tanto Esperaba que fuera Una ISO Más normal Pero bueno La verdad es que Franco Se la sacó gente Se la sacó Cerca De fin de año O bueno gente Espero que os haya encantado Este vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que os llegue Una notificación De cuando yo suba vídeo Y nada Nos vemos en la próxima ¿No? Supongo que sí Bye bye Chau Chau